Vamos al móvil con Pablo Plá. Muchísimas gracias, Rosana. Buenas tardes. Después de un muy breve noviazgo de 5 meses, hoy se casan aquí en este registro civil del barrio de Núñez, avenida Cabildo, al 3000, a Eugenia Tobal y Nicolás Cabré. Estos dos actores que ahora están atravesando un muy buen momento profesional, con una tira en Canal 13, y que decidieron así, a los pocos meses de estar de novios, casarse, se han sentido en estos últimos tiempos un poco acosados por la prensa, en especial Nicolás Cabré, han tratado de decir que se iban a casar en otro lugar, en otro horario. Bueno, finalmente la información trascendió y todo parece indicar, si no es que estamos cerrados, que a las 3 de la tarde se casan aquí, en el tercer piso de este registro civil, que está ubicado en, como dijimos recién, Cabildo, al 3000. Y creo que vamos a seguir del lado de afuera, no vamos a poder estar dentro de la sala de donde se lleve adelante el casamiento por civil de Nicolás Cabré y Eugenia Tobal. Ahí hay 7 hombres de seguridad, guardaespaldas, patovicas, como le podemos llegar a decir vulgarmente, que están recibiendo las instrucciones de Dani la muerte, así se llama este hombre, que está organizando la seguridad del ingreso y la salida de Cabré y Tobal de este registro civil. Vamos a tratar en algún momento de poder charlar con ellos, a lo que sea dos o tres palabritas, como para saber cuál es la instrucción. A ver, permiso, permiso. Ahí están los muchachos. Está rodeado Dani la muerte por el resto de los patovicas, son todos medio grandotes, está difícil como para acercarse. Vamos a hacer un poquito de tiempo a buscar un espacio entre ellos, como para poder dialogar y que nos diga si Cabré va a querer hacer algún tipo de declaración, qué instrucción tiene. Saben ustedes que en líneas generales no es de muy buen contacto con la prensa. A ver, si no me digas que ya me ensució recién una paloma. ¿Cómo andás? Bien, super, ¿no está bien? Bien, de primera, trabajando tranquilo. Bueno, ¿cómo va a ser el operativo? Así por lo menos comentamos un poquito de esto. Como siempre, como ustedes dejándonos trabajar, están trabajando ustedes, como siempre, la buena onda del mundo. ¿Alguna instrucción en especial de él, de Nicolás? No, no, no. Me dijo que haga mi laburo y listo. Y ustedes me van a hacer mi trabajo mío, no se hagan problema. Bueno, paran acá, tratan de entrar... Estamos directos y salimos por acá. Sí, así que pónganse bien acomodados, como siempre ustedes, que nunca se pelean entre ustedes, como siempre, como todos los días. Vamos a tratar. Sí, vamos a tratar. Así que esto es buena suerte, mira, te cagó una palabra. Sí, sí, bueno. ¿Él tiene ganas de hablar, no? No tengo la pena. ¿Tiene ganas de casarse? Como siempre, él es simpático, así que buena onda, como siempre. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, aquí Daniel Amor te hacía referencia, que vamos a tener buena suerte, claro. Vamos a mostrarlo, porque si no la gente no va a entender qué pasó. Y en el brazo también. Muy bien, estamos en un lugar donde hay un árbol, y hay allí unas líneas donde pasa el cable. Está lleno de palomas, así que uno tiene que andar esquivando a los guardaespaldas, a Dani la Muerte, a los colegas, a la gente, a los curiosos que vienen a querer sacarse una fotografía. ¿De ver a quién? De ver a Nicolás. A todos. A todos. Y ver a algún otro actor que vengan, una de esas. ¿Por qué no? ¿Qué le parece? Buenísimo. Bueno, sí, cuidado con las palomas, y acá Guzmán me está tratando, me estás ensuciando más que limpiar. Bueno, gracias. A ver, vamos a seguir charlando la gente con camarita, con... ¿Qué tal? Hola. ¿A quién querés ver? A Nico, a Nico Gárez. ¿Cómo estás, señora? Bien, muy bien. Acá quedando a Eugenia Tobal, porque la conozco que viene a mi negocio a depilarse. Y bueno, y a él también, que los conozco, la conozco muy bonita. Usted sacó el tema. ¿Ha venido ahora, últimamente, a depilarse? Hace rato ya que viene ella. Está bien, pero ahora, por ejemplo... No, no, hace dos o tres días que vino a depilarse. Está bien, bueno. ¿No ya? ¿Ese cavado total? Todo. Bueno, ahí, justamente, una señora que dice que la depiló a Eugenia Tobal. No se puede creer. Y bueno, las cosas que podemos encontrar aquí en la calle esperando la llegada de la parejita. A ver, vamos a ver, está llegando un vehículo. Está llegando un vehículo. Vamos a ver si se trata de ellos. Ahí los están rodeando los muchachos que hacen las veces de custodios. Sí, 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 bueno. Aquí están. Permiso, permiso, permiso. Permiso, permiso. Bueno, rodeados absolutamente por los custodios, él con cabeza gacha, algunos empujones, cara de pocos amigos, realmente, en un momento determinado, cara de pocos amigos, entra Nicolás Cabré con su novia, Eugenia Tobal, se van rumbo hacia las puertas del registro civil, empujones, gritos, la gente que está tratando de por lo menos saludarlos, verlos. Yo iba a venir en el auto con él, hablamos por teléfono, como hacemos todas las noches, me dijo, no, anda en tren, yo vine en el tren, pero no pude entrar, todavía no pude entrar, me parece que por el nudo de la corbata, estaba nerviosa, a ver el tucho, mirá, esto es un buen nudo, este está mal, me parece. Bien, vi que le habías hecho un pasacalle ahí, dándole unos buenos sabores. Estaba ahorrando 44 meses para poner el pasacalle, compré arroz, pero, bueno, se ve que no lo valora, ¿no? Yo pues lo conozco hace 20 años, ¿no? Cuando no era famoso el chabón, un boludo de rulito como yo, como yo y como mi gacho. ¿Qué pasa? Ahora pasan los bomberos, esto que está todo completo. ¿Mala que cuá? ¿Qué cué? Se le incendió la cabeza a Nicolás Cabrera. Bueno, no sé qué pasó, pero están llegando los bomberos aquí al lugar en donde está el registro civil, veremos cuál es la novedad. ¿Qué pasó? Un ascensor detenido. Un ascensor detenido, un ascensor detenido es lo que están diciendo. Bueno, vieron lo que es querer decir algo cuando uno no lo está viendo. Recién estábamos suponiendo que ellos bajaban del ascensor y que ya estaban yendo al pasillo. Bueno, vemos que hay un ascensor detenido, pero no es aquí en el registro civil. Sí, los están llamando. Bueno, ha entrado tanta gente, tanta gente en el ascensor, eran Cabré, Tobal y alrededor de 10 guardaespaldas, la gente que quería subir. Parece que se atoró el ascensor. Entiendo que estás allí en estudios. Sí, sí, Pablo. De verdad que estaba atenta mirando las imágenes, la llegada de los novios, los futuros maridos y de verdad que yo pienso, ¿no? Es verdad que a veces nosotros, los periodistas, somos un poco desprolijos para trabajar cuando somos muchos, cuando hay fotógrafos, bueno, los cables, los micrófonos, pero también es cierto que cuando se presentan estos personajes, María Eugenia Tobal estaba un poquito más como relajada, pero Cabré, que en general no habla, no le gusta, es muy tímido, peor. O sea, el amontonamiento es peor, los tironeos, porque todos quieren llegar a él, aunque sea para que diga hola, gracias, ¿no? Cosa que hasta el momento no ocurrió, vamos a ver qué pasa cuando salgan. Y algo para destacar, cuanto más quiere uno ocultar una situación, más se le complica, porque ellos han querido ocultar que llegaban, que se casaban, habían dado primero otra fecha. O sea, ha generado mucha tensión, si la gente no vino hasta aquí, porque vieron movimiento, porque ellos llegaban, hubo un montón de gente que dos minutos después se acercó corriendo a este lugar para ver qué pasaba, porque atrás llegaron los bomberos, para tratar de sacar a la gente que subía justamente al casamiento, al casamiento, que quedó atrapada en el ascensor. Por favor, me dicen que no son ellos los que habían quedado atrapados, sí, gente que iba al casamiento, que iba detrás de ellos, en el otro ascensor iban muchos de los guardaespaldas. Pablo, ¿qué pasa con los famosos? Porque bueno, además, se supone que hoy es un día de grabación normal, así que seguramente que muchos de sus amigos, los que comparten la tira a los únicos, con Cabré y Tobal, algunos, supongo yo, estarán grabando. Así que, no sé qué cantidad de famosos se podrán acercar a compartir con ellos hoy esta ceremonia del registro civil. Sí, no, famosos no vimos a ninguno. En algún momento dijeron que iba a venir Suar, que estaba invitado Suar, que estaba invitada Grisela Siciliani, hasta ahora no lo hemos visto, no sé si llegará en el último momento. Esta es la única puerta que hay del registro civil. Nosotros estamos ubicados acá. A ver, pará, ¿qué pasó, Valdito? ¿Te dejaron pasar o no? Sí, me dejaron pasar, pero yo elegí no pasar. Ah, o sea que es cosa tuya, vos no querés ir. Yo soy como un hermano para Nicolás Cabré. Le mando mail, le dejo mensaje en la casa, y el tipo nada. Mirá, me vestí de traje, me quedo un poco chico. Eso que viniste bien preparado, todo. Arroz, el arroz, pero esperá, decime una cosa. Ah, está bien, pensé que estaba cocinado el arroz. Era mucho más el arroz, pero estuve repartiendo ahí para que le tiran a Nico. Está bien, ¿te pudo ver él? ¿Te pudo ver él? ¿Por lo menos él te pudo ver? ¿Cuando bajaba del auto? Sí, yo creo que me vio, mirá, tengo el álbum del amor. Esto, porque el pasacafé vale plata, pero esto, esto es puro amor, hecho con... Una vez, Nikito, trabajaba en polca, corazón, en rosa. Después, Euge también, trabajaba en polca, como se puede apreciar. Está bien, buenísimo. Después, un día, Cupido lo flechó. Ah, pero tenés toda la historia de amor. Sí, esto me ayudó mi vieja dibujarlo al Cupido, porque yo soy medio boludo para dibujar. Date cuenta que gasto en hojas. Si no, usaría, viste, un dibujo de cada lado, pero no. Y un día, charal, juntito, Mil Nikitos y Eugenita, viva el amor. Ah, estamos hablando de cuatrillizos casi, ¿no? Sí. A este no lo pelaron, ¿ves que tiene los rulitos de Nico? Claro, claro. Claro, pues viene de él. Este es de otro color, ¿eh? ¿Cómo? Este es de otro color. Sí, viste como es Nico, ¿no? Nunca se sabe. Se muerce una morocha. No, bueno, y esto son hojas que para los... Eso para el futuro. Bueno. El álbum del amor. Bueno, muchas gracias. Bueno, después me da un autógrafo, ¿vos salís en la tele? A veces. ¿Cómo se sabe? Pablo. Pablo. Bueno, dame un autógrafo después. Bueno, dale. Arrote, arros tengo, después te pido cualquier cosa. Gracias. Pará, pará, el número puede dar ahora. A ver, y bueno. Muy bien, Pablito, firmando el autógrafo. Pero vos sabés que estoy en vivo, ¿eh? ¿Está qué? Estoy en vivo encima. O en vivo quiere decir que estamos transmitiendo en vivo. Sí, maldito. Ah. O maldito. El enrita que tiene Pablo, ¿eh? Ahí está, ¿listo? Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos. Muchas gracias. Ahí está. El feto era espástico. Ah, correcto. Iba a ser médico, por eso yo. Gracias. Bueno. Bueno, allí escuchaban ustedes este personaje que hace el hijo de Petit Nato, que es impresionante. Y es lo que le está dando un poquito de color aquí a la espera. Pablito, ya que no sé si estarás muy cerca o estás muy alejado de las chicas, esas jovencitas, que seguramente se están quedando ahí para verlo a Cabré. No sé si querés preguntarle alguna cosa, a ver qué les gusta de Cabré. Sí, no, no, siempre estoy cerca de las chicas jovencitas. Por eso te lo pregunté para disimular vos, Pablo. ¿Viste? A ver, a ver qué expectativa tienen ahora. No sé, yo no quiero ver a Cabré. ¿Lo vieron entrar? No, no, pero estamos en gimnasia. Ah, estamos en gimnasia. ¿Cómo le fue el gimnasia? Y corrimos. Bien. Queríamos salir ya y queríamos venir. ¿Cómo se enteraron? ¿Escucharon? Sí, yo venía para acá y una amiga me dijo que se casaba Cabré. Y digo, ay, quiero venir. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Ay, no, me encanta cómo actúas, re lindo todo. Muy bien, ¿cómo actúas? ¿Ves? Lo primero que dijo que te encanta cómo actúas. Eso es bueno. Sí, sí, aparte es re lindo. Sí, bueno, parece que hay novedades, parece que hay novedades. Podrás observar vos. Vuela el arroz, vuela el arroz. Allí están los custodios golpeando. Para poder salir, un operativo impresionante, golpes de puño, vuela el arroz. Allí van Daniela Muerte que la lleva abrazada, Eugenia Tobalos. Lleva abrazados a los dos. Imposible, imposible como suponíamos, Claudia. Están saliendo ya a la avenida Cabildo. Cabildo, no ubican dónde está el automóvil, muchos chicos corriendo alrededor, empujones, gritos. Una onda, pero se fue llevando a todos en esa especie de jugada de rugby, en donde fueron avanzando, hicieron toda la vereda, que es una vereda ancha, cerca de 10 metros de la calle, esquivando también los autos, los colectivos, hasta que finalmente vino el vehículo que se los pudo llevar. Bueno, Pablo, la verdad que, por supuesto, desde acá te agradecemos la cobertura, porque la verdad que trabajar así es imposible, pero bueno, la verdad que es genial. Vamos a ver ahora qué pasa cuando hagan la fiesta, porque seguramente en el momento que se filtre la información de dónde va a ser y los detalles, el periodismo y los fotógrafos van a querer llegar al lugar, más allá de que no puedan ingresar al lugar. Van a estar allí seguramente viendo quiénes son los invitados y tratando de tener alguna imagen. Así que espero que esto que vimos recién en imagen no se repita. Bueno, bueno, y si te parece te dejo la fiesta para vos, si querés. Gracias, ¿te querés el 28? Me parece que tengo, no sé, un casamiento yo, no ese, otro.